... Bien, comenzaba el partido con el arbitraje de Gabriel Peñarrieta, secundado por Emanuel Méndez y Walter Vargas. Decíamos, partido jugado en cancha de Central Norte, donde hace las veces local el equipo del carril. Vamos a ir con las formaciones. El carril salió con Sergio Domínguez, Gonzalo Pereira, Fernando Nina, Diego Cruz, Ramiro Palacios, Pablo Campos, también estuvo Esteban Márquez, Ricardo Martínez, Rogelio Salto, Elías León y Julio Rojas, el once titular del profe Tintilay. Mientras que en el banco estuvo Emanuel Núñez, Franco Llanes, Cristian Aldonate, Edgar Cala y Cristian Gallardo, entre los suplentes para el equipo local del equipo de El Carril. Por el lado del Juventud Puesto Viejo, salió con Elías Amán, una de las incorporaciones. Recordemos que estaba atajando en el equipo de defensores o alternaba en el equipo de defensores de Monterrico. Después estaba Emiliano Ramos, Leandro Navarro, Gustavo Rodríguez, Jorge Areco, Cristian Paredes, Leonardo Arraya, Héctor Bolívar, Cristian Rojas, Martín Urzagasti y Sergio Frías, el once titular de Rolando Tejerina. Mientras que en el banco estaban Emanuel Oliva, Mauro Viza, José Gutiérrez, Nicolás Arraya y Joaquín Sosa para el banco de relevos del equipo de Juventud Puesto Viejo. En cuanto al resultado del partido, iba a ser empate, uno a uno. Parecía o por lo menos daba la impresión que en la previa, por lo menos por lo que había hecho el Carril en la primera fecha, recordemos que había goleado al equipo de los Lapachos en condición de visitante, era gran candidato a llevarse este resultado. Más allá de que Juventud Puesto Viejo obviamente venía de dar el golpe en la primera fecha del octogonal, ganándole también en condición de visitante al equipo de Monterrico San Vicente. Finalmente, como decíamos, fue uno a uno, no se pudieron sacar diferencia, no pudieron repetir ninguno de los dos, obviamente están con cuatro unidades, pero daba la impresión que sobre todo sobre los últimos minutos Juventud Puesto Viejo se lo podría haber llevado también al partido. Me parece que la preparación física es lo que viene marcando, lo que viene haciendo Puesto Viejo. Chicos que corren, meten, mucha juventud, obviamente, como lo dice el nombre. Y el Carril, por ahí, más allá de tener jugadores experimentados, da la impresión que sobre los últimos minutos decaen en la parte física. Y por ahí esto hace también que, en el caso de cuando se enfrentó con Juventud Puesto Viejo, no pueda sacar la diferencia. Recordemos que, en el partido frente a los Lapachos, en el primer tiempo, nomás sacó una diferencia de tres goles, y por ahí esto le sirvió para no hacer tanta exigencia en el segundo tiempo, y por eso pudo marcar la diferencia final de 4 a 0. Así que, bueno, vamos a ver qué puede pasar en la próxima fecha. Decíamos, no ganó, no repitieron. En este caso, ninguno de los dos que venían de sendos triunfos. Recordemos que, en el caso de Juventud Puesto Viejo, los dos partidos jugó de visitante. Suponemos que, en la próxima fecha, ya va a estar de local. Y, obviamente, a tratar de seguir haciendo lo que venía haciendo. Hay que decir que, en el caso del técnico, Rolando Tejerina, por ahí, no estaba del todo tranquilo en cuanto al tema de que no pudo incorporar jugadores, o jugadores de experiencia, por lo menos hasta lo que fue la primera fecha. Y esto hacía que, por ahí, había alguna duda, o por lo menos después de, o previo a lo que fue el partido con Monterrico-San Vicente, uno supone que, debido al triunfo obtenido, le dio las ganas para, obviamente, poder seguir al frente del equipo de Juventud Puesto Viejo. Mientras que, como decíamos, el equipo de Carril, con técnico nuevo, entre comillas, porque recordemos que estuvo la temporada pasada, se hizo cargo en este octogonal, y, obviamente, también el resultado obtenido en condición de visitante, le abría las expectativas para, obviamente, ser candidato, también, en lo que tiene que ver con este octogonal. Terminaron empatando 1-1, mucho calor en la jornada del día domingo, bueno, esto se vivió, creo, en la mayoría de los campos de juego, así que no era pretexto para ninguno de los dos. El hecho es que empataron 1-1.